nos toca de mucho que va con sila bro hoy mira este tipo con un millón de maestría el urgot huevón y el urgot se va a culear a mi heimerdinger bro lo va a cogerlo mejor dicho bro y habla unos pasitos de capoeira capoeira papá quien diría que una rata así es eléctrica soy el pinche pikachu el pikachu de mucho cuidado con este maldito espero que sepan lo que haces heimer te lo ruego heimer espero que sepan lo que haces vas contra un urgot mamadísimo mareca así que de corazón espero que sepan lo que haces por fin por fin por mí yo voy a tratar de de no cagarla la verdad soy el viento con las ailes pinta valesas y el otro es main sí pero no no porque sea me significa que sea totalmente bueno igual es plata igual es plata o sea si está con un millón de maestría en plata significa muchas cosas que no oye que agresivo toma tu estrellita toma tu shuriken eso si no me trates de estúpidos silas porque yo podría ser malo pero no estúpido joder ya lo mató te lo dije o no te lo dije huevón puta madre con el heimerdinger bro ay dios mío ceñón puta madre con el heimerdinger que se pone a ver strings y cree que puede hacer lo mismo y no me andé molestando oh cabronazo el daño que me hizo huevón el daño que me hizo y solo me pegó dos habilidades solo me pegó dos habilidades joder bro alguien pesado este es ahí las juega bien puta madre por mi al chat mínimo me estás me estás ni piando te va eres entre las 30 mil personas que no mentira pero aquí por andar hablando maricadas estoy cagando aquí para esa 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 es hay heimerdinger no traes a morir otra vez bebé puta madre vaya la cu hijo de perra bro no este silence me va a tener de hijo este silence me va a tener de hijo bro pensé que tenía it night y me flashé que bien lo mató puta madre con el heimerdinger si tuviera fe puta el que pinta mal soy yo eh el que pinta mal soy yo weón creo que tiene no fue tan buena acción por lo menos por ahora eh todavía es recuperable lo que sí es que cada vez que pueda se me va a tirar encima weón tiene botas ahora volvió con botas el maldito perro así joda y me la pega va a tener que hacer un farmeo muy pasivo bro va a tener que farmear tranquilo tranquilo suavecito uff voy a dejarlo que push la verdad voy a dejarlo que el puche yo no voy a pushear no voy a pushear ni por hijo de madres señorame ah bueno reino excelente tu tío entendes marica te Este marica me quiere matar Tiene la ulti Ahora que tiene la ulti Me va a robar la mía y después me la va a pegar a mi mismo Está buscando matarme Está buscando matarme Puta madre Bien, ahí se me dejó pokear Acá me roba mi ulti Tiene mi ulti bro Joder, pero ayúdame nocturne que me muero Acá me roba mi ulti Todo lo que sea Voy a dar mi vida por el y el dio mi vida por el Joder perra Maldito Joder man Di mi vida por ayudarlo Y a él le valió tres verga bro Vale, el Silas gastó el flash Maldito no Marica, hay algo también que me dijeron que días Todos los nocturnes son malos Ah, dios Ah, no lo que Pronto me tira la pepa esa Vale Vale No tranqui A mamarla Pendejo A mi no me trate así A mi no me trate así Huevón Venga Hacé las dos potis Para mantenerme aquí en la línea Vale La verdad me gusta más iniciar con el anillo Me siento menor con el anillo Pero bueno Tampoco está de todo mal Es que si no me conecta al combo O sea La única forma en que él Me la mete más fácil Es con el combo completo Hasta la mata lo que no tiene No tiene, no tiene, no tiene Esta mierda Esta mierda Muy bien nocturne Huevón Así era que tenías que hacer A dormir Ah, yo me doy base Yo voy a la base Me doy Yo me voy a mi base Aunque vería Es que no sé Estoy arriesgando mucho Estoy arriesgando mucho acá La verdad Me voy a base Me voy a base No voy a arriesgar más Huevos Puede salir muy mal eso Volvemos Creo que está flameando El Silas ¿Estás flameando? Te pego Debe estar flameando algo No sé qué estar haciendo Vale Hay que ayudar a que el nocturne Haga las otras vacuolas Eso sí A Heimer se lo están culeando A Heimer le están pegando Una culeada magistral Joder Tres veces la Lilia Tres veces la Lilia Me tiene cansada La Lilia Ahora ya Ya me tiene aburrido Maldita Kamura esa Me tienes hasta Los huevos Vale El Silas Está en el dragón ¿Verdad? Ahí está Mira Hay que hacer esto ¿Eh? Bien 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 Nocturne Bien Ya se mataron A traer al Heimer Marica Ese Urgot Va a estar muy feo ¿Qué pasa? ¿Eres el Urgot? Bueno Bueno Te voy a dejar el mapa Pero por favor Deja de culearte A mi Heimerdinger Bro ¿No entiendes? Que es un niño Es un maldito Técnico Yo creo que lo estudia Hasta en el Senna Y fue madre eso Y hace sus robotitos Ahí mierda Y medio le sirven Joder Chúpala pendejo Chúpala 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 Gastaste tu tele Por a la derecha ¿No? Gastaste tu tele A la derecha Mírame Y la chupas Conmigo No me vas a poder Matar así tan fácil Y no me voy a ir Porque quiero Tiene mi ulti ¿Cómo les digo Que tiene mi ulti? No tengo ni puta idea ¿Cómo les digo Que tiene mi ulti? ¡Mátalo! Joder bro Joder bro Nah A mamar la Urgot de mierda Chupa la Urgot Tiene un tecnólogo Sí Tiene un tecnólogo En hacer robots De mierda También Vale No la voy a atacar Porque ¿Por qué no? Me mataste ¿Vale? Verga Para que la chupes Para que la chupes Para eso te mate Vamos a hacernos quemadura Ahora ¿Por qué? Porque se me da la gana Vale bro Estamos bien Estamos bien No es más Creo que me va a ser el Sony Espera Porque tenemos un problema En mid Nocturne Huevón ¿Me pueden ayudar? Heimer Tira un stun Heimer Que atrecar Vergas Que Heimer Tan malo En la vida Huevón Que Heimer Tan malo Bro De razón Que el otro Se lo está googleando De razón Que el Urgot Ay te moriste Huevona De razón Que el Urgot Se lo está googleando Bro No sabe ni que hacer Joder bro Bien ahí Nocturne Ayúdale Morgana Ay Morgana Que hace la Caitlyn Que puta Está haciendo la Caitlyn Alguien me dice Que va a hacer la Caitlyn Tecnólogo de escena Te lo dije bro Te hice un tecnólogo Pero no estudio bien La pendeja esa Y no sabe ni lo que hace Es que no va a hacer nada Yo lo que quiero es kill Te me quedas ahí Te cargo Te cargo Si te quedas ahí Te cargo bro Eso si te eno Gracias por Casi me muero Huevón Soy el viento Dios Casi me muero Marica Por andar hueveando En cualquier cosa Vale Voy a venderla Doran Y voy con esto Joder bro Puto Heimerdinger Deja de ver a Canesapo Que no puedes jugar Igual que él Huevón Esa mierda bro No vas a ahogar Igual que Canesapo Pendeja Se avecinan sus últimos instantes Que idiota fui weón Que idiota fui la verdad Tenía el Sonias y no lo utilicé No utilicé el Sonias Pero no pasa nada No pasa nada Lo que si es que Puta madre Deja de ver a Canesapo Maldito Capitán Daemon Para jugar con esa mierda Tienes que saber jugar bien Mira 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 Este está trolleando Te lo juro Este está trolleando Uff Marica no sabe ni lo que está haciendo Huevón Dios mío Señor de mi vida No puede ser uno tan malo Tengo que tener mucho que ver Con el stun del Serap Tengo que tener mucho que ver Con el stun del Serap A mi se me olvidó Que eso era un Serap Ahí tienes hijo de tu Grandísima perra A dormir Pendejo Yo también puedo Así como tú En serio me vas a seguir Ahí me toca hacerle foco al Draven A mi me toca hacerle foco al Draven Obligado bro Sí, sí, sí Él piensa que puede jugar Como Canesapo No huevón No puede jugar Como Canesapo Marica Y menos Con 10 minutos de juego Voy a tener que ir A la derecha Morgana Morgana piensa que es como No sé Que sus Q atraviesan todo No, yo me voy a quedar acá Yo me voy a quedar acá No jodas que te voy a jalar Bien El Urgo es malo también Huevón Ese maje también es malo Como Urgo Es malo Es malo Dale bebé Dale Esa mierda Esa madre Nomás no te mueras Esa mierda bro Menos mal Ese vulgo es Ahora sí es manquísimo Ya ganas Este puto solo sabe Al menos sabe pushar la línea La porquería esa bro Al menos para pushar la línea Si sirve El maldito Heimerdinger ese Mira a ver Entrale Mátalo 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 Me encanta Te compro esa mierda bro Te compro esa mierda Esa mierda te la compro Dios mío bro Soy el viento Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ahora sí está muerto Pero hizo muy buen trabajo La verdad Voy a ir a tumbar la botlane Es que Heimer Pues bueno Es malo El mareca Ese es malo Pero Pues el campeón Le ayuda A que A que no tenga Que esforzarse Tanto en algunas cosas Allá Esta torrecita Los junglas Porque no harán Las vacuolas O sea Es una pregunta Muy seria Ahora Tengo un culo De farmeo Vamos a ver Vamos a ver Si el Zaylas cae Vamos a ver Si el Zaylas cae Si el Zaylas cae No, no va a caer No, no va a caer Vamos a ayudar Ya hay para allá No ibas a venir Maldita Caitlyn de mierda Maldita Caitlyn de mierda Casi me muero por tu puta culpa Dios mío bro Ya pa' que lo buscas Tenías que venir cuando me dijiste que viniera Bro Joder bro Me dice, me dice Pégale, pégale, pégale Y se va por la línea de mí Del pendejo asqueroso de ese hermano, increíble Vale Tiene un poquitico de resistencia mágica Pero no es mucho tampoco Uf, como me servía un Un, 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 aquí un flanqueadito Bien hecho bro Me quedó mal hecho Puta, ¿quién es el que dice que viene y viene? Quiere ser que dice que viene y viene y no viene Huevón Pues puta nocturne Me dicen que viene y viene y no viene nadie bro Como me llena de odio esa mierda bro Jodas Que como no maten Maricanos van a tumbar todas las torres por una puta kill bro Bro Como me estresa cuando Cuando le hacen una señal Voy, voy, voy Y no llega nadie bro No, no lo alcanzo ni pares de puta No lo alcanzo No lo alcanzo Pero ya no te quiero que vas a venir bro Esta mierda A mí me interesa el Draven A mí me interesa el puto Draven bro Yo veo el Draven y me le tiro encima Con toda la artillería que tengo bro Activo esa rata eléctrica Que llevo dentro mío y me lo cargo Te lo juro bro Cada que lo vea Me le tiro encima con ulti Con todo Hasta que se mueve ese cabezón Me falta un poquito de oro Espera Vamos a parar aquí un momentico Espera Mientras veo que va pasando en las líneas Aquí no hay visión Morgana Allá no hay visión Vale, vale, vale No se vayan a morir ahí Voy, 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 voy Voy, 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 voy Mamar la Lilia pendeja Le saqué el flash al Le saqué el flash al Draven bro Bro, en serio Le saqué el flash al Draven Así que para la siguiente teamfight no tiene flash Y le voy a partir el anhel Mira, mira, el Heimer solo sabe pushear Pero al menos lo hace bien Al menos lo hace bien el pendejo Al menos lo está haciendo bien el huevón ese Necesito un poquito más de oro Necesito un poquito más de oro Y ahora se voy por la máscara Ya saben, Draven que veo Draven que me le lanzo bro Mi objetivo es Draven Yo con que controla Draven El equipo controla el resto Porque es que Draven es ese puto Hipercarry que me cae mal Entonces siempre que lo vea Me le voy a tirar encima Como mejor dicho Hasta que Hasta que le quede la sangre regada en el piso Vean Y si veo otro también Y si veo otro también Le parto su madre Vamos a anularle el blue a ellos Ayúdame ahí papi Que tú tienes más daño de básico Veo un Draven Partanle, partanle su madre Partanle su madre Eso me gusta, me gusta, me gusta Que lo maten, me gusta Que lo maten No saben lo orgulloso que me siento De ustedes que hayan matado al Draven Me siento putamente orgulloso Sí señor Déjala, déjala No da, no da, no da Corre, corre Katrin Puta madre Van a agarrar a la Katrin Cuidón Stuneado Stuneado por loca Draven Lo mejor es que te escondas Porque si no yo voy a ir por ti Te lo juro Draven Como te vea te parto en dos Quería guardar a la ulti a Draven Lo reconozco Lo reconozco Quería meterle a la ulti a Draven Lo tengo que reconocer Lo siento amigos Fui yo Yo quería meterle a la ulti a Draven Y por eso me morí ahí por pendejo Dios mío bro No he farmeado un culo Me lo ha pasado desde kills en kills El Heimer Una mierda Se ha muerto 13 veces Pero hasta donde lo ves Ha hecho lo que ha tenido O sea Ha hecho las cosas Medianamente bien O sea De algo le ha servido ver a Kare Sapo el Kare Verga ese Pero de verdad Sabes que nos salva Que el Urgot Juega solo Urgot Pero es malo O sea El Urgot es malito Si me entiendes El Urgot es malito Entonces al ser malito No aprovechó Toda esa ferida que tuvo Y eso nos Nos ayudó mucho A nosotros Ahora Hay que ir por ese varón Hay que ir por ese bendito varón Me quedan 5 segundos Para tirar visión ahí Y eso están ahí Y si no están ahí Entonces Ah no ya no están ahí Ya lo vi Hay que dejar este guard ahí puesto Por si acaso Para que nos avise un poco Pero yo voy por Draven bro Mi objetivo Es Draven Draven, Draven Es la mierda Esta mierda Llegamos A acabar esta partida Huevón Acabamos con esta mierda Buena GG Digo Pero con el pie directo Esto derecho Derecho Con pie derecho Dios mío Derecho 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 Aaaaaah ¡Gracias!